El 2017 fue un año lleno de alegrías y emociones. Los costarricenses deliraron de felicidad al clasificar al mundial y alabaron la participación de Gal Gadot en La Mujer Maravilla. Bailaron más canciones de reggaetón de artistas como Ozuna y se unieron al dolor de Linkin Park por el fallecimiento de Chester Bennington. Pero sobre todo, con la solidaridad que identifica al país centroamericano, se unieron para superar los momentos difíciles. Por eso, para celebrar el fin del 2017, Google compartió las tendencias de las búsquedas que los ticos realizaron en internet, los personajes, los acontecimientos, la música, las novelas y películas, entre otros, que concentraron la atención del país y del resto del mundo. Los rankings muestran que aunque este 2017 los costarricenses buscaron informarse sobre temas como el pago del marchamo, el huracán Irma y el terremoto de México, los temas que se llevaron el protagonismo fueron el deporte, las series y las películas. En las diferentes categorías sobresalen los eventos deportivos y sus personajes, como la Copa de Oro y la Copa de Confederaciones, el Tour de Francia, el Giro de Italia y Coutinho. De igual manera, el género del reggaetón y sus artistas se ubicaron en los primeros lugares de las listas. Sobresale en las búsquedas sobre música la popular canción Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee, así como los cantantes Chris Cornell y Chester Bennington. Entre las preguntas más comunes están ¿Qué es Forex? y ¿Qué es el amor? ¿Cómo descargar videos de YouTube? ¿Cómo hacer un currículum y temas sobre lupus, bajar de peso, quitar la caspa y cuándo juegue a Costa Rica o el Real Madrid? En Costa Rica habían 5,8 millones de accesos totales a internet en el 2016, según el último informe de la Superintendencia de Telecomunicaciones del país centroamericano. A nivel global, los usuarios se interesaron más por el huracán Irma, los nuevos modelos del iPhone 8 y el 10, el periodista estadounidense Matt Lauer y la actriz Meghan Markle. La moneda virtual Bitcoin también estaba entre los temas de más búsquedas a nivel mundial.